La madrugada de este jueves 17 de septiembre, familias del Distrito 2 de la capital vivieron lo impensable. Ráfagas de vientos de hasta 100 kilómetros por hora azotaron sus casas. Al salir el sol se vieron y cuantificaron los daños. Habían familias que lo habían perdido todo. Los árboles que teníamos al lado de la casa comenzaron a colapsar. Otro cayó sobre la casa. Entonces como el viento fuerte, la tormenta, entonces pues me colapsó mi casa, se fue todo el techo y quedé pues así sin nada pues ahorita. Tras el paso de este fenómeno, 108 viviendas resultaron con sus techos afectados y 14 personas con lesiones leves. La ayuda en la madrugada no se hizo esperar y se complementó con los materiales de reconstrucción que llevaron las autoridades de la alcaldía de Managua. Nosotros pensábamos que íbamos a quedar ahí en el aire. Esto fue horrible, toda la madrugada fue horrible. Pero gracias a Dios, pues figúrese de que yo solo oía un como bujido y como que caía granizo, pero era del mismo, la misma tierra, el polvo que caía. Y comenzaron a levantarse las láminas de zinc. A mi marido le cayó una encima, pero se pudo capear. Contentísima, agradecida, muy agradecida, porque no teníamos ni idea de cómo íbamos a hacer. Pero yo sé que nuestro gobierno nos cumple, nos cumple y rápido, 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 desde anoche mismo polchonetas porque se nos mojó la cama. Veinte láminas de zinc me están dando ahorita en este momento, que nos está mandando el comandante, acompañados con los compañeros de la juventud. ¿Qué se siente el apoyo? Emoción y paz, tranquilidad, pues porque sabemos que nuestro comandante siempre nos está protegiendo, siempre está pendiente, ayudándole a los más desprotegidos cuando pasan estos desastres en la naturaleza. En las tres viviendas que resultaron colapsadas, estamos iniciando hoy mismo la construcción de tres viviendas solidarias y las 108 familias que resultaron con afectaciones de techo van a recibir un plan techo en dependencia de la cantidad de afectaciones. Hay quienes perdieron todo el techo, bueno, vamos a restituir totalmente el techo. Hay unos que perdieron cinco, seis, siete, diez láminas, cuatro láminas, entonces vamos a reponer esas láminas que perdieron, de tal manera que puedan ellos rápidamente reconstruir su vivienda. Fueron 12 los barrios afectados, el 90% de los daños se concentraron en cuatro. Monseñor Lescano, Reparto Miraflores, Bataola Norte y Reparto España. No he podido dormir del todo, no he pegado los ojos, porque los compañeros venían y venían, pues gracias a Dios ellos estuvieron atentos, trabajaron toda la noche remojados, bajo lluvia. Eso es lo que quiere el pueblo, que seamos unidos, que seamos hermanables, ¿verdad? Y que no seamos egoístas. Y eso es lo que tienen todos los compañeros que están a la par de nuestro presidente Daniel Ortega. 45 árboles cayeron por los fuertes vientos que afectaron a viviendas, obstruyeron vías y botaron postes de luz eléctrica, de teléfono e internet. Hasta la tarde de este jueves, el 90% del servicio de energía se había restablecido. La parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Monseñor Lescano.